Bienvenidos a los más cercanos. Hoy con nosotros tenemos a uno de los grandes de la escena de rap español, ya manteniendo su esencia desde que empezó, y eso es importante. Sacó un disco y sus palabras fueron No será el más esperado, pero sí el más respetado. Y no me cabe duda respecto a eso. Hoy con nosotros tenemos a Kultama. ¿Cómo has visto evolucionar el hip hop desde tus primeros días hasta ahora? Sí, lo que te decía, yo he visto una evolución muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo el rap, nos guste o no, es como pop, es lo más conocido, es lo que más se oye en el mundo, hablando de una visión internacional. Yo cuando empecé esto, ni por el asomo pensábamos que iba a pasar todo esto, y sobre todo en español, y que íbamos a llegar. Pero ahora mismo los artistas de rap, los más top de Estados Unidos, por ejemplo, hacen giras mundiales. Y en España, pues igual, estar en Sudamérica todo el rato es algo muy fuerte, ha sido una evolución tremenda. ¿Sabes? Porque sobre todo eso, pensar que podíamos haber llegado a vivir de esto y que se vea pasta con esto en español, sobre todo. Pues yo no pensaba eso cuando empecé a hacer música. Por eso yo veo una evolución brutal. ¿Sabes? Ahora los chavales empiezan y ya están ahí top. Pues antes había unos procesos. Y a lo mejor incluso ha evolucionado demasiado rápido en algunos aspectos. ¿Sabes? Pero que sí que se ve una evolución muy tocha, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora los medios son mucho más fáciles, ¿no? A la hora de grabar, hablar con productores, comunicarte. El internet también ha hecho un poquito de lo suyo, ¿no? Para que los chavales de hoy en día, la generación nueva, pues crezcan más rápido, ¿no? A través de las redes, ¿no? Que eso también, pues quiera que no, es un río muy grande que te permite que cruce todo el mundo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y llegue a todos los oyentes de este género. Sí, pero hay una cosa que quería... Bueno, eso lo íbamos a hablar antes, pero claro que ya ha salido esto, ¿no? Que los raperos hacen ahora giras mundiales. Y, bueno, es verdad que los raperos... Bueno, raperos en sí, a mí me dijo un señor que no era lo mismo, prácticamente. Eso es, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ese señor. Pero sí, dice que, bueno, que los raperos es lo que hay hoy en día, ¿no? Y los en sí, pues, lo que había antes. Y por eso entra la palabra comercial, ¿no? En ese aspecto, en ese entorno, ¿no? Por el tema de que ahora, pues, el rap es un poco más suave para esta nueva generación. Porque ha cambiado mucho en cuanto a letras y ritmos. O sea, no es lo que había antes a lo que hay ahora. Es totalmente muy diferente. ¿Tú no lo ves así? Sí, 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 totalmente. Cien por cien. Pero eso es por lo que te digo ahora. Porque el rap ahora mismo, como es una cosa mundial... Entonces, lo que dices tú, hay raperos y hay rappers. Y luego hay MCs, ¿sabes? Creo que los MCs estamos un poco más orientados a lo que es el hip-hop en sí. No en sí el rap, a ver si me explico. No buscar... Buscar una forma de vida, ¿sabes? Los MCs buscamos una forma de vida, un movimiento. Y estamos en el hip-hop. Y luego puede haber raperos que no están en el hip-hop. Que hacen rap porque le mola y porque hay una moda mundial. Entonces, pues ya buscan estos tipos de sonidos diferentes que hay ahora, ¿no? Y intentan hacerlo así. De hecho, gente que no es de rap ni siquiera está intentando hacer rap. Claro. O sea, todo el mundo, he visto muchos grupos de rock, de pop, que meten raps en su música. Y no están en el hip-hop, ¿no? En sí, es... Pues quieren meter rap. Claro. Entonces, sí. Quería preguntarte también, perdona, ¿eh? Quería hacer un inciso sobre esto. ¿Qué opina tú de la industria musical actualmente? Pues a mí no me... Vamos a ver, la industria es necesaria porque yo realmente vengo de la industria musical, ¿sabes? Yo me he criado, pues no había internet, no había las redes sociales para hacerlo más rápido. Entonces, yo me he criado dentro de la industria musical. Y lo que he visto ahí, pues en general no me ha gustado. Claro, porque se ven cosas muy feas, pero es una cosa necesaria. Lo bueno que hay ahora es que mucha gente... O sea, digamos que hay una industria, pero la gente no necesita 100% la industria. La gente se lo puede hacer por su propio peor, lo que hemos hablado de las redes sociales y demás. Entonces, me gusta mucho el rollo que hay ahora porque veo muchas cosas más independientes que antes. Antes no teníamos más narices de que firmar contratos y depender de la discográfica. Y, pues, jugar con el presupuesto que ellos tuvieran. Ahora los chavales de cero dicen, pues me voy a hacer una promo en internet de la hostia y te funden, ¿sabes? Entonces, yo la industria siempre la dejaría por un lado, ¿sabes? Pues yo, como entiendo yo el hip-hop, la industria pues siempre, digamos, no ha ido al ritmo, ¿no? Siempre ha buscado un provecho e incluso ha maltratado a hip-hop la industria en general. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la industria es necesaria. Hay mucha más libertad, hay mucha más libertad ahora, ¿no? Es lo que quieres decir. Ahora realmente no se necesita una industria como tal porque es verdad que con toda la tecnología que hay ahora es todo muy accesible y que lleguen, o sea, que tú llegues a las personas, mejor dicho, es mucho más fácil. Y no cuesta tanto tampoco porque, claro, meterte una promo en internet sumamente ahora mismo es muy poco dinero. No era como antes, ¿no? Que se veía muy bestia para tú hacerte una promo, tenías que dejarte mucha pasta, te tenías que mover demasiado. Ahora tú, si moverte desde tu casa, cruzas el charco, por así decirlo. Es mucho más fácil. Y juegas en igualdad de condiciones con multinacionales y artistas grandes. Antes, pues, cuando veías promos tochas, decías, esta es una buena discográfica que tiene un presupuesto, tiene una pasta. Y se veía un poco así, ¿sabes? Ahora no, ahora puedes competir en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, es lo que me gusta de ahora, ¿sabes? Que no necesitas tanto a la industria en algunos aspectos, ¿sabes? Para destacar tu carrera musical, ¿no? Y, ¿cómo te manejas tú ahora mismo sobre el cambio de generación actualmente? Porque tienen otro oído diferente y, como es otra generación, escuchan música actualmente, o sea, de la actualidad, claro. Es obvio, porque no han crecido como nosotros. Otro, ¿cómo notas tú eso en la música, bueno, en tu música, ¿no? Por así decirlo. Pues yo, por ejemplo, escucho música, mucha música actual, ¿sabes? Estoy escuchando mucha gente con nuevos sonidos. Lo que pasa es que yo intento hacer siempre, porque es lo que se me da mejor, ¿no? Pues un poco desde el rap que hemos hecho siempre, ¿no? Un poco más noventero, pero intento siempre innovar y actualizarme, ¿sabes? Pues no quiero quedarme ahí. Es difícil, porque, hostia, actualizar los flows y estar al día, pues tienes que estar ahí muy potente. Pero intento estar siempre lo más al día posible, ¿no? Dentro de mi sonido noventero, ¿no? Digamos, siempre, pues si ves las últimas músicas que he hecho y los últimos discos que he hecho, siempre meto música muy actual, muy ritmos que intentan, pues, estar al día, ¿no? Aunque siempre mantengas esa esencia, intento mantener la esencia, pues, pero con toques un poco actuales, ¿no? Pero sí es complicado, lo veo complicado adaptarse, ¿sabes? Es muy difícil cuando llevas tanto tiempo, pues, es decir, ahora que los chavales de ahora les empieces a molar, eso es una movida, hay muy pocos que pueden adaptarse a esa historia, ¿no? Por eso lo veo complicado, ¿no? Pero eso es un juego y en el game tienes que hacerlo así, lo tienes que adaptar porque si no te quedas ahí, te quedas ahí para atrás. Lo que me sorprende mucho es cuando veo chavales, no sé lo que te voy a decir, que se me había pilado, cuando veo chavales de 17, 18 años que les mola lo que hacíamos nosotros antes, ¿sabes? Y eso hay, hay un grupo un poquito más reducido, ¿no? Pero me sorprende mucho, ¿sabes? Gente menores de edad incluso y que les gusta, pues, el sonido que hemos tenido en los 90 nosotros, ¿sabes? Entonces todavía queda gente resistencia, ¿sabes? Y eso es lo que me gana y me sorprende, ¿sabes? Eso es lo que veo. Pero bueno, siempre luego los contextos de los temas, lo que se hablaba antes y lo que se habla ahora, son historias distintas, ¿sabes? Entonces, pues, eso también tienes que buscarlo para buscar el oído de la nueva pelea. Claro, claro, claro. Es así, hay que actualizarse y, tío, no queda otro remedio, ¿no? Que adaptarse, pero sin perder la esencia, ¿no? Que es lo que hace la personalidad en el rap de la persona, ¿no? Lo que se identifica, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro del hip-hop en la sociedad, tío? Pues vamos, a ver, yo, según los contextos de la sociedad, ¿cómo va el hip-hop, no? El rap, pues, digamos, es el tenediario del día a día. O sea, pues, yo creo que es difícil, es difícil saber porque no sabemos cómo, a dónde va la sociedad, pero hacia dónde va la sociedad siempre que a dónde va, es fijado. Cuando empezó esto como una protesta, ¿no? En los 70, digamos, se hizo basándose en el contexto que había ahí, en esa sociedad de esos tiempos, ¿no? Pues había muchas injusticias, sobre todo con la gente racializada, en Estados Unidos, pues, era por dónde se iba. Entonces, fue cambiando la sociedad en los 90, pues, sobre todo, pues, en Estados Unidos se vio un rollo más mainstream y ya las letras ya no eran tan politizadas, ya no iban tanto de protesta, ¿no? Ya se dejaron atrás los Public Enemy y tal, pues, por otros grupos más, por los Jay-Z, ¿no? Hablando un poco más de calle y luego, pues, empezó el mainstream y te quedan a hablar, van a hablar de coches, de mujeres y de chompán y todo esto. Pues, eso ha ido con la sociedad, ¿no? Al igual que se ha ido haciendo una sociedad más cómoda, pues, los, digamos, las letras han ido cambiando. Según los rapes, ahora no hace tanta gente rap protesta, ¿sabes? Como muy poco, yo me incluyo, porque sí tengo algunas canciones de rap protesta y no somos tantos los que hacemos este tipo de canciones, como en el tiempo en que se vivía, pues, estas injusticias y demás. Entonces, yo creo que va a ir hacia ahí, va a ir, según vaya cambiando la sociedad, dicen que ahora hay una sociedad un poco más de cristal. Sí. Puede ser. Entonces, pues, luego se va viendo, ¿no? Se va viendo las letras, pues, se están haciendo los pijos rap, los pijos se hacen rap, hasta listos fascistas haciendo rap. ¿Entiendes lo que te digo? Hay un contexto muy, pues, digamos, ultra derechista, hasta, ¿no? Últimamente, que ha llevado a que hasta peñaga rap, que no creo que sean de hip hop, vamos, no creo, ¿no? No me niego a pensar que son gente de esto. No entraron en ese rango. Han hecho tantos fachas cantando rap, porque la sociedad está muy ultra derechizada hoy en día. Entonces, yo creo que es un poco por ahí. O sea, según lo que vaya pasando, es por donde va a ir el hip hop. Se va adaptando, quiere decir que se va adaptando también a la gente, ¿no? Por así decirlo. Porque si se mantuviera lo que se hacía hace 30 años, yo creo que el rap no hubiese prosperado, ¿no? En la sociedad se hubiese quedado estancado. También hay que experimentar, ¿no? No es malo. He escuchado, bueno, y que hay gente que dice que, bueno, que el rap se tiene que mantener siendo rap como se hacía antes y que todo lo que sea experimentar no entra dentro de la rama. Entonces, ya en experimentar te digo, por ejemplo, ¿no? Una herramienta que ha sido muy criticada, pero esa herramienta le ha dado un toque muy chulo, la verdad. Y yo estoy a favor de eso porque esa herramienta, ¿no? Autotune, el famoso autotune que cuando salió era muy criticado, sí, que era muy criticado por los raperos y tal. Y hoy en día hay muchos que lo criticaban, lo usan. Pero claro, se tienen que adaptar a eso. Y no veo que sea malo meterse a tu tune porque solía decir, ¿no? El que se mete a tu tune es que no sabe cantar. Bueno, hay gente que sabe y otra gente que no, pero tú no tienes que mirar eso. Tienes que mirar también la letra, la letra, ¿no? Que es lo que te hace sentir, ¿no? Y a lo mejor, pues, no sabe cantar, pero esa letra no te la escribe tú ni para atrás, ¿sabes? Es que también hay que separar, ¿no? Y esa herramienta entró siendo muy criticada, el autotune, ¿no? Yo, la verdad, que no me considero muy purista del rap. Me gusta bastante y consumo el rap, como te he dicho, de los 90 más que ahora. Me mola más, es así. Pero no dejo de escuchar sonidos actuales porque hay que aprender. Aunque no te guste, hay que aprender de los sonidos. Hay que consumir y ver lo que hay, ¿no? Porque si no, siempre te quedaría por detrás, ¿no? En el mundo musical. Entonces, quiero saber, claro, porque a día de hoy, la gente que no lo utilizaba, muchos de ellos lo utilizan. Y como que la gente lo clasifica como comercial. ¿Qué es para ti comercial y qué es para ti no comercial, ¿no? No entra en ese rango. Vamos a ver, yo creo que eso es un sonido más, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, hace poco el de Gangway de Machin, que es lo más duro y se parece a lo que hacíamos en los 90, ¿no? Y el de, creo que fue el de Benny B. Bacher o el Wesson Gat. Pues en esos discos que son lo más duro, he escuchado Autotune. O sea, ahí he escribido Autotune y hay estos sonidos más rap, ¿no? Y está que te cagas, tío. Es decir, pues si la gente lo ha pillado más por ahí, porque hay gente que es del pop que usa esos sonidos, ¿no? Entonces, pues es un poco más popular. Pues eso no puedes hacer nada. Eso sí, le gusta más a la peña, pues que no es de hip hop, pues le gusta, pero no. No creo que, yo tampoco soy tan radical en eso, ¿no? No sé, es un poco, es complicado ese asunto, pero yo creo que si te gusta la Autotune, lo quieres usar, úsalo y no. Claro. No creo que sea una cosa muy bendita por usar Autotune. Si te vendes es porque estás cantando unas cosas que haces que sea para venderse, ¿no? Algo comercial, se sabe, ¿no? Pero usar un Autotune en sí, ¿sabes? No sé, es demasiado talibán. Es que hemos sido mucho talibán aquí. Aquí, por ejemplo, mira, un ejemplo te voy a poner para que lo entiendas, ¿eh? Las gotas de mi bro en Chiri Vegas, cuando empezó Chiri Vegas, pues al principio de los 90, a finales de los 90 ya, 2000, empezó con las gorras planas que nadie se ponía, y todo el mundo se metía con él de la hostia por llevar gorras planas, y era como, hostia, yo no lo terminaba de entender. Y luego a los años, pues todo el mundo con gorras planas. Con gorras planas. Se lo dijo en un documental, y alguna vez lo hemos hablado. Y es eso, ¿sabes? Pues a veces la gente no entiende, necesita un proceso para entender. Claro. Es una cosa. Todo conlleva un proceso. Cuando salió el track, igual, bueno, el track es el sonido, ¿verdad? Es que tampoco, pues la gente, hostia, esto es como pop, o esto, pues sí, pues hay mucha gente que se lo ha llevado al pop, y otra gente que no. Otra gente que ha hecho, pues, temas muy guapos y con letras guapas con esos sonidos. ¿Sabes? Entonces, hay gente que lo encasillaba, como tú dices, ¿no? Lo encasilla, no, estos han vendido porque han hecho estos siempre. ¿Por qué? Escucha Conway de Machine, tío. Que usa el sonido de estos, o yo que sé, o J. Cole, o Kenry Lamar, que han usado esos sonidos, ¿no? Skip-hop. ¿Sabes? Es skip-hop. Otra cosa es que otra peña, pues usa esos sonidos, y usa Autotump, hace una canción pop, y gente que no es de hip-hop. Eso es por historia. Claro, no. No podemos meter todos en el mismo saco, exactamente, tío. Yo lo veo como una herramienta más, y ya está, ¿sabes? Pero sí que es verdad que le daban mucha caza a la gente que, bueno, la gente que solía experimentar, más que nada, y se salía un poquito de lo que viene siendo la línea del rap, ¿no? Cuando ya sonaba un poquito distinto, oye, este pavo, aquí no cuadra, ¿eh? Esto está haciendo algo raro y le dan mucha caza, y eso a mí me da mucho coraje. Hay cosas que, bueno, que se pueden aceptar y estar dentro de la línea, otras cosas que evidentemente, pues se ven, ¿no? Que eso, pues lo que hace, no entra dentro, ¿no? Que como que se está vendiendo. Hay mucha gente que lo han hecho y otras que no. Tampoco podemos englobar a todo el mundo y meterlo en el mismo saco. Claro. Claro. Digo, quisiera saber una experiencia tuya buena y otra mala. Sea en un escenario, camerino, grabando, no sé, pero que gire en torno al rap. Joder, pues, hostia. Pues mira, te voy a contar una pacha cuera y mala, ¿sabes? Porque, así porque, la última que he hecho, que he estado en Estados Unidos, he estado viviendo allí por hace cinco años y, joder, estuvimos haciendo un montón de golos, tío, y cosas guapas. Estuve en Washington, una vez, iba con mi colega, Joha, y otro colega que me iba conduciendo y, tío, íbamos a la prueba de sonidos, llegábamos tarde y paramos a comprar ahí unas cervezas y cosas para picar como en otro servicio, pero estaba como en las afueras, ¿sabes? Como en una pinta y que, bueno, igual no es algo, tío, llego, meto las cosas en el coche, cierro para entrar por otro lado y cogen los cabrones y se van. Porque se creían que yo estaba dentro del coche, ¿sabes? Se van para allá y se van para el concierto sin mí, pero igual no, que entraron ya al garito y van a hacer la prueba y dicen, ¿dónde estás? Se ha quedado en el coche, se ha quedado, no habían mirado ni de rato. Yo no estaba, yo me quedé solo, tío, un frío en Washington, tenía mi móvil dentro del coche, tenía todo ahí. Sí, 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 yo me quedé ahí tirado. ¿Qué hago sin dinero, sin mi cartera ni nada? Y yo me pongo a robar aquí, a vender crack o lo que sea. Y claro, ya se dieron cuenta, pero al rato, a los 20 minutos, cuando iban a hacer la prueba sonido, ¿sabes? Fue cuando, ya volvieron, hostia, que no hemos dejado, la última vez que lo hemos visto, así o así, y volvieron otra vez para atrás. Pero pasé, en 25 minutos de mi vida, lo pasé. Pues lo pasé ahí, tío. Buena experiencia, buena y mala, a la vez. Exactamente, es una cosa, como has dicho, una buena y mala, yo creo que eso cuadra, cuadra por ahí, pero sí, sí que joder, imagínate, hemos tenido muchas raíces, tío, muchas raíces, con VKR, imagínate, con los que empecé, esas han sido las épocas más, que éramos jóvenes, ¿sabes? Claro. No sé si hemos tenido ahí, unas cuantas, ahí fuimos una vez a, a Lisboa, creo que era, fuimos a Lisboa, tocábamos, y tocábamos en una sala, que se llamaba, o sea, la sala tenía un nombre muy guapo, así como de, de un hotel capital, o algo así, o hotel, ahora mismo no recuerdo, ¿vale? Imagínate, capital o algo así, entonces nosotros, no vimos que era el nombre de la sala, en ese momento, entonces creíamos que era el hotel capital, el capital y un hotel en cinco estrellas, de la hostia, y fuimos, hostia, pues mira, hotel, mira, hotel capital, y vamos para allá, capital, y pues llegamos allí, nos abren las puertas de la furgoneta, echando humo, los tíos con sombrero de copa, esto es que nos llevan las maletas, de la hostia, y ahí en la recepción, empezamos ahí a dar los datos, venga, venimos de España a un concierto, tal, empiezan a mirar, un minuto, diez minutos, y que no encuentran nada, ahora estamos ahí, oye, que es que no estáis aquí, tío, que es que estamos mirando, digo, sí, 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 estamos aquí, hotel capital, había un piano, yo ahí, que toco un poco el piano, me puse a tomar el piano ahí, en el hotel, allá abajo, recepción, y ya cuando mira el tío, dice, a ver, dejadme vuestros datos, dejadme vuestros papeles, y empieza a mirar, y dice, ah, no, 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 que vosotros tocáis en la sala capital, tal, tal, el hotel que estáis, es una pensión, de pensión, no sé qué, y no eran en los DMS, y bueno, montamos un hotel, lo que habíamos montado, frente tal, y nos tocó ahí, una pensión chunga, con cucarachas, y con de todo, pero bueno, que teníamos 20 años, y lo pasamos estupendamente, joder, y luego aquí, en ese sitio, conocimos a, a gente de los grupos, fue increíble, hicimos cosas ahí juntos, y guay, mira, de una risa, sacamos ahí, unas anécdotas buenas, sí, muy bien tío, que guay, que guay, mira, quería preguntar también tío, ¿hay alguna colaboración, que hayas disfrutado especialmente, o, o que haya sido, particularmente significativa, para ti? Pues, a ver, vamos a ver, yo por ejemplo, con, con la mala, es como mi hermanita, ¿sabes? Yo he compartido con ella, muchos años, y la, creo que soy de los pocos artistas, que ha hecho, tantos temas con ella, para mí es muy especial, ¿sabes? independientemente de que tenga otro tipo de vida, ella ahora artística y demás, y, para mí siempre ha sido muy especial, los temas con María, la verdad, por decirte, un artista así, creo que por lo que hemos compartido, pues, pues, lo ha hecho especial, y otro que me hizo mucha ilusión, fue poner Malaya, que es un artista jamaicano, que, que hace reggae y dancehall, y en esa época yo estaba muy metido en, pues, en este mundo, no, hacía muchos sound systems y demás, y, y justo, gracias a Jota, por cierto, y pude hacer una canción con él para mi disco, y me hizo súper, me hizo una ilusión de la hostia noche, la verdad, el tema con el Malaya noche. ¿Tienes algo, en un futuro, o pensamiento, colaborar con algún artista, que se te haya quedado por detrás, y tengas muchas ganas? Sí, de hecho, ahora te voy a hacer público, que estoy preparando mi nuevo trabajo, vale, lo que no te puedo decir es, el nombre de FolaVox, porque, algunas se están cociendo, y, pues, luego a lo mejor no, no sale, o lo que sea, y, pero creo que, probablemente, me va a gustar la FolaVox, porque, algunos son, muy, muy conocidos. ¿Puede decir una, no puede decir ninguna, ¿no? o, alguna colaboración que tenga? Te puedo decir, no te puedo decir con los que vaya a salir, pero sí que te puedo decir uno, que me habría gustado hacer, que, que creo que no va a poder ser, porque ya no está en activo, vale, es con el Juan Solo, macho, por ejemplo, que somos súper grandes. Juan Solo, grande, eh. Y es un artista con el que digo, hostia, me habría encantado, lo que pasa es que está out, solo ha hecho algún eventillo, y no hace colabos, si tú te fijas, no ha hecho canciones, y no hace nada, no ha hecho mucho, vale, pero es un tío que algún día, a ver si me encuentro, que me molaría, guiarlo, macho, es Juan Solo, tío, soy súper fan. Y bueno, ¿cuál considera que haya sido tu mayor logro en tu carrera, tío? Porque tú tienes un carrerón, así que, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Hostia, pues es complicado, porque yo he vivido muchas etapas, la verdad, ¿sabes? pero haber vivido, digamos, sobrevivido de esto con 19 años, cuando era un mocoso y no sabía ni lo buscábamos, ni nada, y haber hecho, digamos, la plata suficiente para sobrevivir en esa época, pues a mí sí que fue un logro, ¿sabes? Ha sido al revés que otros artistas, ¿sabes? A otros artistas les ha costado más llegar a eso, ¿sabes? y ahora pues viven plenamente de la música, pero nosotros cuando empezamos a hacer un poco de pasta con la música éramos unos jodidos, creo, éramos muy pequeños, de hecho estuvimos un tiempo ahí arriba más fuertes que luego después con los años y con la experiencia y demás, ¿sabes? Cuando estábamos ahí potentes arriba con VAR, sobre todo, no sabíamos bien cómo funcionaba esto, no sabíamos la industria bien, hubiéramos hecho las cosas creo de otra forma algunas cosas, no la música en sí, digamos, pero sí que habríamos hecho este tipo de cosas, claro, a capitán a posteriori, ¿no? Claro. Pero, hostia, yo estoy súper orgulloso, eso lo pienso con el tiempo, digo, joder, creo que así ponerte ahí, posicionarte tan joven, creo que es, hostia, pues eso es lo que luego te marca mucho, ¿no? Porque yo ahora pues vivo de otro tipo de cosas, ¿no? Aparte de que tenga mis ingresos con la música, vivo de otros trabajos, ¿sabes? Pero pensar eso, decir, hostia, estamos 18 años, con 20, 22, con esto plenamente, ¿sabes? ¿Sabes? aunque sigamos haciendo música, pues ya te dedicas a otras cosas, Pero antes yo estaba muchísimos años con la música solo, pero muchísimos. Claro. ¿Sabes? Es cuestión, digo, hostia, está guay, no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Es complicado ahora mismo, aunque haya más medios para darte a conocer, es más complicado porque también hay muchísima gente en el ranking compitiendo, ¿no? Y nuevos sonidos y para mantenerte o destacar sobre una persona lo tienes muy, muy crudo. No digo que, claro, no digo que anteriormente fuera más fácil o fuera más difícil y sí que es verdad que había mucha menos gente que salía porque no tenían esos medios para salir, ¿no? Incluso cuando querías grabar era un mundo grabar una canción, ¿sabes? Exactamente, yo estoy seguro, creo que, en mi opinión, era mucho más difícil antes porque una discografía la tenías que gustar y tenías que destacar. ¿Sabes? Antes, ahora se dice mucho, sí que es verdad que hay más gente ahora, pero eso no quiere decir que antes no hubiera. Entonces nosotros teníamos que destacar de un conjunto de unos cuantos grupos, ¿eh? En Torrejón mismamente había Peña muy buena, pero no destacaran, creo, tanto como nosotros, ¿no? Al final el público es el que lo dice, ¿no? Y ahora no, ahora no tienes que destacar, ahora tienes que tener un poco de habilidad y puedes sacar tu movida y si suena la flauta, de hecho hay mucha gente que está súper top ahora por sus cosas en las redes sociales que en los 90 no habrían durado ni un paseo, ¿sabes? Claro. con las discográficas y demás, pero ahora es otro juego muy distinto al día antes, antes era mucho más difícil, tío. Ahí era complicado. Quería preguntarte, tío, que es algo curioso, ¿no? Porque tú te sigues mantiendo la línea. ¿Algún día piensas experimentar con lo nuevo que hay ahora, nuevo sonido, estilo Autotune, cosas así, como algo más fresquito, me atrevo a decirte como de la fuente, porque hay mucho estilo ahora como él, ¿no? Ha pegado un buen brazo, pero... Pues, a ver, yo nunca digo nunca, ¿sabes? Pero yo lo veo complicado, lo veo complicado, pero vamos, ¿por qué no? Es decir, o sea, que no te digo ningún triego con estos sonidos, pero no es lo que yo estoy haciendo habitualmente, no es lo que yo... No tengo en mente eso, pero yo nunca digo nunca, es complicado decir, nunca voy a hacer eso, te va. Claro. Lo que la vida da muchas vueltas, ¿eh? Estaría bien, estaría bien, sería raro. A mi edad, yo creo que ya no. Sería raro, la verdad, ¿no? Porque, claro. Pero que si lo hiciera, pues, claro. Lo que sí, lo pasará. Obvio, en verdad, también, también tendría mucha presión encima, ¿no? Tú imagínate, un cultava, ¿no? Que siempre se ha mantenido en la línea, y ahora en otro estilo. Y además, encima, el público, tengo un público que es más reducido, ¿no? Más pequeño. Entonces, el poco público que tengo que me sigue por una cosa, si se lo jodo, pues ya es como, hostia, el cabrón, ¿no? Pero sí que es verdad, tío. También he hablado, ¿no? Y he escuchado a gente, ¿no? Decir, no, yo hago esto porque tengo este público. Yo creo que no debería de cohibirte, ¿no? Ni de retraerte a probar nuevas cosas, porque no, voy a perder a tanto público, hermano. Si tienes ganas de probar, prueba. Y si la gente realmente, claro, y si la gente realmente te quiere, tío, por quién eres, te va a seguir, ¿sabes? Y ya está, habrá gente que no y hay otra gente que sí. Yo creo que eso no tiene nada que ver, tío, lo de... Bueno, eso también está en cada persona, ¿no? En cada artista, ¿no? En probar y arriesgarse y ya está. Lo mismo sale bien, lo mismo sale mal. Pero tampoco te puedes quedar con esa duda, ¿no? Si realmente quieres hacerlo, ¿no? Yo te lo he dicho un poco al aire, pero tienes toda la razón, ¿sabes? Si tú tienes que hacer... Si un día yo dentro de cinco años y me apetece usar un autotune, lo voy a hacer porque en ese momento es lo que me apetece hacer a mí. Claro. Al final diría, lo siento chavales los que me ubicáis, pero quiero hacer esto. Pues al final, dependiendo de cómo lo hiciera, pues igual se entendería, ¿no? Pero te digo una opinión que creo yo, creo que no por cerrarme a esos sonidos, sino porque no me veo en realidad. No creo que lo pueda hacer tan bien como los que lo hacen así, ¿sabes? Entonces creo. Entonces pues por eso, pero ya te digo que igual lo sorprendo a todos en unos años. Y otra cosita, tío, que siempre me preguntan todos los artistas y me gusta pues escuchar los consejos que dan, ¿qué consejos le daría a una persona que esté empezando en el mundo de la música? Bueno, en este caso en el rap, generalmente. Bueno, guarda tu dinero, guarda tu dinero sobre todo, ahorra. Ahorra, chaval, la vida es muy larga, pero muy larga, no sabe lo que va a pasar. Sobre todo en la música y bueno, en general, en televisión, también tengo muchos amigos que han trabajado en televisión y en cosas artísticas, en teatro y demás. Y la vida es muy larga, es que si un día estás aquí y en cuanto pasan dos segundos y más ahora estás abajo y viceversa, igual estás en la mierda y en dos segundos se hace tu vida, boom, por una cosa que haya salido en internet o algo que se ha hecho viral. Esto es tan rápido que por eso te digo, ahorra, chaval. Buen consejo, eso yo creo que se lo damos todo el mundo aunque no hagamos música. Hay que ahorrar esta vida tal como está las cosas y más. No es como yo, ahorrar no es como yo. Muy buen consejo, muy buen consejo, bueno tío, ha sido una charla bastante interesante. La verdad que como siempre digo, yo precisamente selecciono a la peña que quiero hablar y charlar y creo que podemos tener una buena conversación fluida como hemos tenido tú y yo y como los artistas anteriores que he hablado. Y tío, me gusta escuchar y nutrirme de vuestras experiencias y siempre es un agrado que vosotros los grandes y los que siempre habéis estado ahí pues aceptéis tío y la verdad que me ha molado bastante tu opinión tío sobre la industria, sobre la música actual, bueno el proyecto tuyo no me he podido hablar de lo que se viene porque claro, todavía estáis ahí pero me hubiese gustado también y... Bueno, si yo para mí ha sido un placer, si me invitas otra vez cuando esté el disco o cuando esté a punto hablamos del disco solo me tiene que escribir y decir oye hermano que el disco sale tal podemos hablar, ¿sabes? y yo encantado otra vez te tengo a ti así que todo a punto claro, claro tío me gustaría otra vez charlar sobre el disco y bueno y el sonido que trae y bueno como siempre para finalizar el podcast me gusta que el invitado que es el protagonista lo despida bueno pues simplemente muchas gracias por estar ahí un saludo muy grande a todos los seguidores de tu programa de tu de tu movida que te ha seguido te he escuchado bastante y seguir oyendo esto que vale bastante y sobre todo es un ejemplo lo que quiero decir pues a todos los oyentes es un ejemplo de lo que lo que está haciendo Abreu y es lo que hace mantener esto entonces pues hay que seguir a estas movidas y hay que seguir apoyando respetando y queriéndonos mucho todos ¿sabes? esa es la manera de seguir para adelante y que es todo ¿sabes?